El doctor Juan Miguel Gómez Verbis de la Universidad Carlos III de Madrid, España, se reunió con autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá para tratar temas académicos de investigación y cooperación. Nosotros lo que hemos venido a hablar con la universidad es fundamentalmente cómo poder intercambiar determinados procesos académicos, cómo poder mejorarlos a través de la tecnología. Para ello lo que queremos es crear una red de institutos de transformación digital entre Latinoamérica y Europa, fuertemente financiadas por los programas europeos de Horizon Europe, de Merasmus Plus, Alpha, etc. y también por programas nacionales pertenecientes o relativos al Plan Nacional de Financiación por parte del Gobierno de España. Estoy muy contento, además, sobre todo, de las sinergias que se han activado a raíz de nuestra reunión. Creemos que, además, la Universidad Tecnológica de Panamá es un puntal importantísimo dentro de la red, no solo por su masa crítica y por su calidad, tanto académica como en investigación, sino, además, como uno de los nodos principales y como la potencial permanencia dentro del comité ejecutivo de la red. En esta reunión estuvo presente la vicerrectora académica, Magister Alma Urriola de Muñoz, el doctor Gómez Verbis, el doctor Alexis Tejedor, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión, la ingeniera Vivian Valenzuela, vicerrectora de Vida Universitaria, el doctor Armando Gipsion, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, la ingeniera Aris Castillo, directora de Relaciones Internacionales, el director del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas y la doctora Delba Batista, presidenta del Convenio Andrés Bello. ¡Gracias!